Hola, mi nombre es Avi Bolaño y mi nombre es Alejandro Hernández y somos fundadores de Mdina Hoy día, con el ritmo de vida que se tiene en la ciudad pues a veces no tenemos como el tiempo para hacer o prepararnos nuestros propios alimentos y entonces pues comemos cualquier cosa que se nos atraviesa en la calle básicamente lo que nosotros buscamos fue atender esa necesidad con un concepto práctico La historia de cómo llegó la bici a nuestro logo y a nuestras vidas puesto que un día me animé a salirme a la bici a ofrecer mis productos Aparte de que llamaba mucho la atención nuestra bici porque la adaptamos un guacalito precisamente para transportar las cosas fue como la idea ahí de pues bueno, por qué no ponerle como complemento al nombre que es Mdina la bici, que es Icon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!